buenos días hoy te voy a mostrar cómo insertar la tarjeta sim y la tarjeta de memoria en huawei nova 9 para hacerlo vamos a necesitar la tarjeta sim la tarjeta de memoria y una llave extractora pero también puedes usar en la punta de un clip vamos a encontrar la bandeja que está aquí y lo importante es este orificio pequeño porque lo tenemos que presionar ligeramente con la llave extractora pues a veces no es tan fácil pero ahora podéis ver que se puede sacar la bandeja y desgraciadamente no se puede poner en la tarjeta de memoria pero se puede poner tarjeta sim eso pues no es tan fácil de verdad y tenéis que oír un clic y cuando ya está como podéis ver ahora listo podemos insertar la bandeja dentro del dispositivo y ahora tenemos que introducir pin de tarjeta sim para activarla y todo va a funcionar bien es todo muchísimas gracias por ver el vídeo gracias por ver el vídeo